¡Ah! ¡Chau! ¡No! ¡Samsung Galaxy! ¡No! ¡Sin! ¡Aparnado! ¡Alejada! 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 ¡Vamos allá! ¿Vamos a verlo? Vamos ver el video. ¿Dónde hay un blanco? ¡Vamos a verlo! ¿Vamos a abrir el blanco? ¿Vamos a abrir la cámara? ¿Vamos a verlo? ¿Vamos a verlo? ¿Vamos a verlo con el blanco? ¿Vamos a verlo? ¿Vamos a verlo con el blanco? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.